Este es el nuevo Nissan Sentra 2024. No es una nueva generación, pero llega con varias actualizaciones, empezando por un rediseño frontal. También ofrece más equipamiento y seguridad. Hace algunos días se presentó, pero hacía falta hablar de él en este canal. Vamos a conocer su precio y sus cambios más relevantes. El Nissan Sentra tuvo un cambio radical para el modelo 2020, ofreciendo un diseño más moderno, deportivo y aerodinámico. Desde entonces sigue posicionado en la categoría de los sedanes compactos como uno de los más vendidos en México. Ahora llega una actualización y los cambios más notorios para el Sentra 2024 lo encontramos en su frontal. Ahora con un rediseño, estrena un nuevo diseño de parachoques y una parrilla más grande en color negro integrando el nuevo logo de la marca. Cuenta con faros LED y rines de aluminio de 16 a 18 pulgadas, así como algunas versiones en carrocería bitono. También en la parte trasera hay cambios con un rediseño de la fascia y un spoiler que le da una apariencia más deportiva. En el interior no hay cambios más allá del nuevo logo de la marca. Conserva el diseño y los botones originales, pero destaca con un nuevo color de interior camello en piel genuina. Las mejoras llegan en el equipamiento. A lo largo de la gama el Nissan Sentra 2024 puede llevar quemacocos, pantalla de infoentretenimiento de 7 a 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, llave inteligente, sistema de sonido voz de 8 bocinas, aire acondicionado automático, control de velocidad crucero adaptativo, luces altas automáticas, cámara de visión 360 y asistente de mantenimiento de carril. En seguridad las novedades destacables lo encontramos en la versión Sense. Ahora integra alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia. También llega con 6 bolsas de aire y de serie con monitor inteligente de alerta al conductor. Desde los niveles Advance, SR y SR Platinum, el Sentra 2024 incluye tecnologías como monitor inteligente de visión periférica y el frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, brindando una mayor seguridad al volante. En la motorización no hay cambios. Mantiene el motor de 2 litros de inyección directa que genera 145 caballos y 145 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática CVT o una transmisión manual de 6 velocidades. Menos mal que todavía conservamos la transmisión manual en este modelo. El precio del Nissan Sentra 2024 empieza desde los $390,900 pesos hasta llegar hasta los $536,900 pesos mexicanos en la versión tope de gama. Sin duda el Nissan Sentra mantiene un precio competitivo y atractivo en este segmento desde su versión de entrada, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de la categoría. Pero si piensas distinto o quieres agregar otra opinión, hazlo saber en los comentarios. Y te dejo otro video que te puede interesar de cómo una marca de celulares creó un auto eléctrico capaz de alcanzar más de 800 kilómetros de autonomía.